puede darle la bienvenida a nuestro propio michael que va a presentar a nuestros panelistas es el último panel científico gracias mike gracias siéntense por favor muy bien buenas tardes a todos soy meco que soy parte del equipo de ciencias y tenemos una sesión que va a hablar sobre la tecnología de próxima generación somos una de las pocas empresas aquí que no tenemos un aviso leal en set y vas a tener algo pero es muy claro y sencillo se trata de lo que lleva la ciencia somos llevados por brechas y debilidades en proyectos para dirigirnos a ellos y nosotros pensamos varios años por adelantado 234 años es cómo funciona el desarrollo de micamentos entonces nuestro aviso legal es tecnología como estas que se dirigen hacia las debilidades perdidas de las que han escuchado no me necesitan ver a mí una de las cosas de las que siempre hablo con la gente y ya no es secreto es que el desarrollo de drogas es muy inestable y muy difícil la mayoría de los proyectos que pasan el desarrollo clínico nunca llegan a la línea final nunca serán comercializados y el número es como el 90 por ciento de los proyectos y eso le asombra a mucha gente y cómo puede sobrevivir con ese tipo de números es donde de verdad aprendemos cuando estos proyectos falen aprendemos sobre la enfermedad y nos permite modificar porque hay mucho aprendizaje en proyectos los que no viven a llegan a su las expectativas y siempre son dos pasos hacia delante y uno para atrás todas esas brechas o son debilidades o fallos de programa llevan a la innovación y es lo que hemos escuchado en el panel que tenemos aquí esta innovación viene de medicamentos que no llegan a lo que lo que tenemos intencionados y es la naturaleza del desarrollo de medicamentos por ejemplo cosas que tenemos hoy que no tenemos hacía hace una década dos uno estupendo es como estamos con COVID de la manera que podemos intervenir la tecnología que parecía salir de la nada esos nanopartículas lípidos tienen rato y el ARN también tiene algunos años para poder tratar la enfermedad de forma muy rápida donde históricamente nos llevaba años crear vacunas hay cosas desde hepatitis al sida que hemos podido hacer debido a aprendizajes y mejores entendimientos yo creo que para mí para estas comunidades pienso en los medicamentos de omisión de exxon son las primeras aprobadas pero sabíamos que había limitaciones y eso llevó muchísima tecnología que nos llevó a trabajar a la historia que escuchó en un día hay un montón de empresas se recta y otras que empezaron a traer otras tecnologías reconociendo las debilidades que existían con esos medicamentos de omisión de exxon es para introducir los ciclos dentro de las células para resaltar la misión de exxon es entonces lo que se trata esto es escoger esa información y conocimientos basado en expectativas no cumplidas acabamos de salir de un panel que manejó o gestionó Jeff de lo que estamos haciendo para los medicamentos de genoterapia hay muchísima anticipación y emoción dentro de la comunidad para lo que puedan hacer estos medicamentos pero sabemos que nos faltan 10 años y los datos que están generados habla la alta cantidad de microdisfina y en la membrana del músculo y los resultados mejoría en las calificaciones no están en mejoría en la fuerza que no hay duda que esto vaya un impacto increíble pero reconocemos a medida que esos primeros medicamentos no están aprobados que van bastante rápidamente hacia la aprobación hay algunas brechos y debilidades y también salió en la última discusión se trata de que no todos los pacientes van a ser tratados y parte del problema es neutralizar los anticuerpos y no tenemos un número exacto de los pacientes excluidos a lo mejor pueden ser más de 30 o 50 por ciento y necesitamos encontrar una manera de lidiar con esto y esto es parte de las lecciones que hemos aprendido para que la tecnología nos ayude y neutralizar anticuerpos nos lleva a la reducción y lo vemos todo el rato en la comunidad y empezamos a aprender de los ensayos clínicos y sabemos que vamos que reducir en algún punto a medida que dosificamos pacientes más y más jóvenes vamos a tener que reducir más y más y es algo con el que también tenemos que lo menos el que el otro que sale a surgir todo el rato el tamaño de los mini genes y está siendo diseñado por gente muy inteligente para funcionar en el músculo humano con todas las restricciones por la cantidad de espacio que hay en el cápsido si no tuvimos limitación podríamos decir si no es un transgen que fuera mucho más grande el que se ve en pacientes de becker o hasta el largo completo distrofina ellos van a escuchar sobre estas tecnologías es lo que están intentando de hacer y por último es la entrega estos cápsidos no tienen un tropismo para el músculo estos nuevos cápsidos que la naturaleza nunca pensó esto se vuelve críticamente importante porque nos permite reducir la dosificación y la toxicidad quiero demostrar que hay mucho aprendizaje que tenemos y con los medicamentos de omisión de exones y lo mismo con la genoterapia y estamos pensando muy por adelantado para que en el futuro en los próximos años estas tecnologías que van a escuchar están diseñadas para contestar todas estas preguntas tenemos tres empresas y la primera es cameleón y tiene un genio en buislao su directora general tiene una tecnología muy interna es donde están cubriendo el virus de la vigilancia y lidia con la neutralización de anticuerpos y tenemos con code tiene otro enfoque que no es viral y debido a esto y su enfoque es el músculo y no están restringidos con tamaño entonces están mirando genes mucho más grandes y yo con un enfoque parecido pero un anticuerpo que es específico para el músculo y que puede el portador es un ácido nucleico no quería escuchar parte mía tenemos tres estupendo presentadores Janine va a ir primero y voy a dejarles que ellos hablen gracias gracias por la presentación soy Janine soy la fundadora y presiones de Camillo Biosciences lo fundé hace como hace cinco años mi sueño entonces era tratar a todos los pacientes con genoterapia y me preocupaba la durabilidad entonces mi meta era era mejorar las tecnologías actuales esta genoterapia quiero agradecer a los organizadores de conferencia de ustedes por venir a escucharme voy a empezar brevemente al reconocer los científicos que han desarrollado los datos que les voy a mostrar estamos en solo somos once personas pero han trabajado muy muy duro para llegar a donde estamos ahora entonces como comenté empecé con Billion porque no quería excluir a ningún paciente los pacientes que habían estado expuestos previamente a B aunque podían tener esos anticuerpos neutralizadores preexistentes y resultó que que nuestra otra vez tiene otros beneficios tenemos mejor potencia por dosis con nuestros vectores comparado con la actual tecnología que nos va a ayudar con el costo de la fabricación anticipamos que nuestro será más bajo también como ha sido escrito en otras charlas en algunos de estos eventos adversos serios en la clínica vamos a podemos dirigirnos a las causas de ellos porque estamos reduciendo la respuesta inmunológica la genoterapia basada en la ADE esa menor potencia nos permite dar dosis múltiples en vez de dar en vez de dar un bolus masivo tenemos que desglosar unas cuantas dosis que son más pequeñas que nunca alcanzan esas dosificaciones muy altas y más arriesgadas que hemos usado en la clínica por el momento por último quería usar la genoterapia para tratar a más enfermedades no solo enfermedades genéticas raras pero aquellas que afectan a los niños cuyos tejidos todavía están creciendo necesitan dosificación repetida porque ese tipo de genoterapia se diluye a medida que se dividen las células y crecen los tejidos pueden ver en estas transparencias una representación de lo que es nuestra tecnología es básicamente lo que se usa actualmente en el mercado y en la clínica pero tenemos una capa adicional que cubre la partícula que ha sido diseñada para contener dos potentes moléculas supresoras de inmune que se han ido identificado y eliminó oncología para detectar y matar los tumores estamos cogiendo y aplicándolo la genoterapia la manera que funcionamos y que trabajamos y que nos funciona también en animales tenemos una amplia gama de toda la respuesta inmunológica adaptiva y reduciendo en etapas múltiples con múltiples células tipos de células hay que enfocarse en los células B y T que son los componentes principales en los que tenemos que controlar para dar dosificación repetida de genoterapia y no extracte lo hace bastante bien quería decir que nuestra tecnología literalmente está creada en la los conocimientos de otras clínicas de genoterapia tanto para la fabricación así como la aprobación regulatoria tengo un poco de datos aquí para los que no están acostumbrados a ver los datos esto nos dice que en ratones podemos dar una segunda dosificación nuestra tecnología y será tan efectiva como la primera dosis eso es lo que no pasa con la tecnología actual estamos encantados con estos y ahora hemos pasado a evaluar nuestra tecnología en animales más grandes donde después dos dosis parece muy segura y los datos para el nivel indican que funciona bien y estamos muy emocionados que encontramos que nuestra tecnología reducimos la respuesta inmunológica de diferentes componentes como dije las células B y T y nos emociona que reducimos la inflamación y estamos usando un modelo AAB8 con el factor 9 que la manera rápida de tener prueba de concepto tenemos ahora dirigirnos a enfermedades musculares y específicamente a la distrofia muscular de Duchenne lo hacemos igual que los actuales AAB y podemos aprovecharnos de las lecciones aprendidas tanto de la inmunología como en la fabricación y en ambas áreas hemos aprendido mucho en los últimos 6 o 8 años hemos incrementado la potencia por lo menos en el modelo de ratón son 10 veces más incremento después de dos dosis de nuestra tecnología usamos los mismos cápsidos que usan todos los demás para mirar el mismo tipo de tejido esto podemos aprovecharnos de lo que han hecho los demás sin tener que descubrir algo nuevo y creemos que podamos usar nuestra tecnología para cápsidos diseñados que no me emociona mucho porque nos podemos beneficiar de lo mejor de los dos munos no excluiremos pacientes en nuestro primer ensayo clínico basado en los datos de neutralización de anticuerpos es lo que planificamos y eso era mucha resistencia a la neutralización de anticuerpos y me emociona mucho yo al campo en esa dirección y hemos podido repetir la dosificación como dijo en dos dosis pero queremos llegar a tres en animales brevemente nuestra meta como dije es no tener que dar esas dosificaciones muy altas que causan los eventos advertos queremos permanecer en el rango de dosificación más segura como quien dice donde podemos administrar dosis múltiples para tener una entrega de genes acumulada como quien dice para tener máxima eficacia clínica creo que ya me quedé sin tiempo y se lo paso a michael al próximo presentador creo que es a ti gracias hola a todos soy la directora de code bio con nuestra misión es curarlo incurable y tratarlo intratable y nuestro enfoque es completamente diferente de lo que han escuchado en el último día admiramos el trabajo que se ha hecho en genoterapia y en la editación de genes y en el ARN vemos que nuestra tecnología va a llegar yo no soy científica entonces les voy a dar una explicación no científica pueden ir a nuestra página de internet para cosas más científicas pero muy resumido donde nos diferenciamos tenemos una plataforma de entrega non viral 3 quiere decir que es ADN sintético que se forma con química y puede entregar medicinas genéticas a nivel más alto para llevar a dosificaciones más bajas para los pacientes para más tolerar que sea más tolerable también podemos entregar cargas más altas porque no estamos restringidos a AD porque somos entrega no viral y para el DMT estamos mirando también entregas de genes más grandes también somos no somos inmunológicos voy a explicar más de esto no hemos visto en humanos no hemos visto ninguna respuesta inmunológica y eso nos permite también la redosificación lo cual puede ser muy importante y lo último es la escalabilidad nuestra fabricación eso es cómo funciona nuestra plataforma los científicos con los que trabajo estarían mortificados yo pienso que es como legos porque estás combinando diferentes piezas estás creando ADN sintético a través de la química y hemos podido eliminar algunos de los nucleótidos que son la causa de la respuesta inmunológica en humanos y lo hemos sacado el proceder entonces podemos después especificar al usar diferentes para entrar al cuerpo y añadir diferentes promotores y diferentes cargas cuando lo ves en la celula esto es a través de una infusión que se pega en la célula y entra en la célula cuando llega el pH más bajo se disuelve en tu cuerpo entonces puede escaparse de forma endosoma entonces el promotor y la carga llega donde tiene que llegar para desarrollar una proteína terapéutica tenemos años de estudios desde el punto de vista preclínico en animales y hemos desarrollado datos y diferentes tejidos en nuestro programa de medias estamos buscando los músculos pero también en otros múltiples órganes a futuro se ve así tenemos un programa distro fiat y tenemos un par de programas en diabetes tipo 1 y tenemos acuerdos con farmacéuticas grandes asegurarnos aprovechar todas las maneras en que vamos a acelerar la ciencia y nuestro programa de md específicamente mira varios modelos de células mirando pacientes esqueletales de md por eso es importante colaborar con el programa link y también los ratones md que es miramos moduscos específicos y promotores e intentamos entregar el gen de distrofina completo entonces tenemos varios programas por si adicionales por esto no funciona pero esperamos que sí que podamos entregar todo el gen estos son mis colegas que no podían estar aquí hoy pero son muy apasionados en su para entregar medicinas y materias para varias enfermedades incluyendo de uxenia y tenemos un equipo científicos en filadelfia que está convirtiéndose en el centro de genoterapia en estados unidos tenemos consejeros mike es uno de ellos y algunos nombres que a lo mejor reconocen por la comunidad duchenne y otras empresas también spark y que tienen experiencia con el fda hicimos una pequeña empresa privada tenemos 10 millones de fondos para continuar avanzando el proyecto es algunos de los inversionistas con que han sido estupendos para darnos consejo científico inversión como comentó Débora también en otras inversiones fondos de investigación de diabetes juvenil cuatro biocapital que es un fondo que especializa en medicina genética y tenemos un acuerdo con taqueda estamos a punto de recaudar más fondos muchas gracias por la oportunidad de contarles un poquito sobre COVID gracias por compartir sus historias y sus muestras con desarrolladores de medicamentos porque es muy importante nos inspiran mucho muchas gracias buenas tardes soy yo Macintosh trabajo en ingenio bajo como información soy desarrollador de medicamentos durante los últimos 20 años en enfermedades raras durante 12 y en 27 años es un placer estar aquí y presentar el emocionante trabajo que estábamos en general bio en general bio estaba desarrollando un anticuerpo monoclonal que puede entregar la genoterapia lo llamamos la plataforma GEMAP que es es un anticuerpo que penetra las células novinal que se pega a la carga genética y llega a las células tenemos datos pléclicos entre animales que hemos llegado a una amplia gama de carga genética para el ARN y ADN y lo que haces en tu cuerpo de forma única es que entregas estas cargas genéricas a dos tipos de tejidos de tumores y también de músculo esqueletal nos vamos enfocando en oncología y también en enfermedades raras esqueletales que diferencian nuestro anticuerpo esta tecnología GEPA de otras plataformas de genoterapia ya disponible este o de les prosga en cinco aspectos de esta tecnología que nos diferencia primeramente como dije el anticuerpo se pega estos ácidos nucleicos estas cargas genéticas que no hay que ligarlo de forma genética y entonces esto nos da mucha flexibilidad en cuanto a lo que en cuanto que genoterapia podemos desarrollar el anticuerpo para las células musculares y de oncología a través de un transportador particular que se llama NT2 y luego explicaría un poco de la biología una de las características únicas de este anticuerpo es que normalmente los anticuerpos van a una célula y se quedan en el endosoma pero esto de la materia genética de estos anticuerpos y por la manera única en la que llega este anticuerpo es que evita el endosoma y eso nos diferencia y eso lleva una carga genética a la célula y hemos hablado ya de la necesidad de repetir la dosificación y esto es una diferenciación muy importante todos estamos intentando desarrollar tecnologías para dar más dosis y eso metida el riesgo de dosis muy altas otra característica muy importante es el perfil de seguridad y eso está en la mente de todos obviamente y lo bueno de un anticuerpo es que tienen desarrollo ya más de 20 años entonces claramente entendemos el perfil de seguridad de las mismas y creemos que es una ventaja que tenemos y por último la genoterapia es muy caro de fabricar sobre todo los que son virales porque son muy complejos que es mucho más fácil fabricar en anticuerpos y mucho con mucho menos gasto voy a explicar la biología cómo entra a la célula y qué es lo que realmente ante como dije este anticuerpo que se descubrió en ratones de lupus se pega a las cargas genéticas y protege el ADN y juntas el ADN y el ARN en el cuerpo humano las enzimas lo descomponen al pegarse al ácido núcleo con el material genético evita la ruptura y también ayuda que entre las células musculares y a las células cánceras y usa un transportador en particular que se llama NT2 que jala los ácidos nucleicos hacia las células a los ácidos nucleotos y para que se puedan convertir en funcionales es un poco de datos que muestra una verdidad diferentes cargas y los colores que ven es la entrada del material genética a las células entonces podemos entregar en pequeños y grandes estos son los niveles de expresiones del N2 receptor y lo que pueden ver en esos niveles de expresión es muy alto en músculo entonces el músculo es perfecto para nuestra tecnología para que entre las células estamos mirando una variada de estrategias estamos mirando una omisión de exones y estamos en el proceso de recopilar más datos para poder dirigernos a N2 y estos son datos donde cogimos células musculares humanos y miramos un agente de omisión y a la derecha pueden ver nada más dimos el agente de omisión solo y luego en lo rojo dimos el complejo de nuestro anticuerpo los anticuerpos llevan la carga genética a la célula entonces esto está ayudando a que llegue a los músculos esqueletales y se ha expresado entra y está funcionando el próximo experimento miramos en un ratón podemos ver un material genético verlo expresado en un ratón usamos una proteína que es luminoso que se puede ver en el ratón inyectamos el ARN con nuestro anticuerpo al músculo y lo que pueden ver es que el anticuerpo tiene el ARN que va en la proteína y se pone fluorescente durante cinco días entonces podemos meter el material genético y se expresa para que se produzca la proteína en conclusión nos emociona mucho esta tecnología que es altamente diferencial es un anticuerpo que penetra células y puede entregar ácidos nucleicos a células escletales y encológenos vamos a desarrollar G-Map en ambos y en nuestro experimento irá el ratón MDX y en los próximos meses esperamos tener más datos que compartir con ustedes muchas gracias gracias a todos ha sido muy rápido pasar esas tres tecnologías como dije al principio anticipamos mucho el futuro y las brechas guían este futuro y desde luego hemos hablado con estos padres para que entiendan lo que viene a futuro y algunas de las limitaciones y la pregunta que siempre surgen cuando para tener un sentido de tiempos cuando ven datos quieres hablar sobre eso para darnos un sentido donde estás actualmente y donde vas en 12 meses si vamos a llegar a la clínica estamos planificando en enero del 2023 estamos esperando recadar fondos porque llegar a la clínica es caro y la fabricación toma un un tiempo predefinido de tiempo de 18 a 24 meses para hacerle justicia para llegar a la el desarrollo de producción para producir material clínico y luego hay mucha preparación para el ensayo clínico en sí estamos pensando a finales del 2024 al principio del 2025 cuando tendríamos datos clínicos ojalá fuera antes pero vamos tan rápido como podemos y para cambiar la pregunta un poquito creo que es injusto cuando la empresa es tan joven pero creo que hay sé que hay experimentos críticos si les puedes decir a la comunidad cuando esperas ver hacia planes a futuro tenemos estudios que están llevando a cabo y para el resto del año y más para el año que viene igual que Janine estamos rápidamente intentando llegar a un lugar que no podamos tener un candidato líder que esperamos que es la medicina que eventualmente esperamos llevar a pacientes queremos llegar rápidamente a este candidato y que tenemos la fabricación tras de él para que pueda ser una aplicación con la FDA de medicamento nuevo de investigación lamentablemente todavía estamos temprano también no hay ningún secreto que hemos estado trabajando conjunto para lidiar la comida pero hay varios enfoques hacia esta tecnología y estamos intentando hacer todo lo posible y yo lo que te pediría es que la tecnología es bastante flexible y mantienen el lujo pueden tomar el camino de ARN o ADN que te va a hacer desistir el camino muy buena pregunta van a tener que tener prueba de concepto en vivo o sea en animales en el ratón MDX va a ser crítico las cargas más grandes son más complejas de llegar al célula porque tienen mucha carga negativa y necesitan mucho más anticuerpo nos vamos a enfocar en cargas más pequeñas y luego pasar a cargas más grandes gracias a los últimos dos hemos hablado de varias estrategias y claramente la meta final es llegar a la distrofina completa pero esto es muy difícil para que llegue a todos los músculos cardíacos así como el diáfragma si queremos en transcriptos más grandes que son reconocidos en la naturaleza entonces hay un rango de oportunidades hay varias maneras de mirarlo entonces la comunidad debe estar anticipando muchos datos que va a surgir de estos y va a que nos va a guiar en el próximo par de años Janine vuelvo contigo una de las cosas que constantemente surge cuando me reúno con padres y familias son los datos que no tenemos y la duración del efecto de la genoterapia nadie nos puede dar una defensa eso no es la pregunta vamos a aprender esto a lo largo de los años a medida que dosificamos pacientes cada vez más jóvenes que tenemos que hacer va a haber necesidad de redosificación antes más bien antes que después alguien que está excluido de la genoterapia AAB es alguien que mirarían pueden compartir cómo piensan cómo anticipan cómo se vería un ensayo clínico sí desde luego es muy emocionante yo estoy muy emocionada como dije nuestra prueba de concepto es el hemofilia y porque hablo de eso en una conferencia porque fue esta enfermada en particular fue la manera más rápida de comprobar el concepto con muchos años de datos clínicos en la respuesta inmunológica a la genoterapia ahora estamos listos para tomar un reto más gracias que es el DMT en cuanto al ensayo clínico lo que estamos haciendo en la hemofilia para ser de apoyo para nuestros subsecuentes programas y nos emociona estamos planificando una desificación mínima dos veces entonces en nuestra primera prueba clínica no queremos excluir ningún paciente basado en la neutralización de anticuerpos y cada paciente recibe un mínimo de dos dosis y eso no se ha hecho anteriormente y me emociona mucho y la razón por la cual queremos que podamos hacer esto de forma segura es porque hemos hablado con líderes en el campo de genoterapia vamos a ir al regular regulación a las agencias de la FDA y AMA para el reciso de aprobación tenemos buen raciocinio científico para pensar que va a ser seguro y eficaz en dos dosis entonces daremos a los pacientes en dos dosis dentro un marco de tiempo muy limitado y eso nos permite venir años más tarde dar una entrega adicional una dosificación adicional en sí un paciente particular para ir de la eficacia clínica el otro aspecto muy emocionante es del concepto tras la dosificación multi que va a ayudar el campo de la genoterapia es que cada paciente responde diferente a la genoterapia la respuesta inmunológica de cada paciente es diferente y esto va a afectar cuánto de la proteína terapeuta hacen o producen y un ejemplo clásico en la hemofilia con la misma dosificación un paciente produjo dos pacientes de lo normal de la proteína terapéutica y otro 200% entonces al usar dosis múltiples podemos usar la primera dosis para ver la respuesta de cada paciente y si necesitamos podemos planificar más dosis donde los pacientes donde responden muy bien no hay que darles más que una dosis y la razón por qué hacemos esto es por nuestra estrategia de supresión de inmunológica que nos permite hacer este diseño de tallo clínico alternativo y me emociona anuncio le hablamos al tomarnos una cerveza y me emociona mucho es una pregunta un poquito diferente estas tecnologías no están restringidas porque no son virales por definición y no están influenciadas por estos la media vida de la distrofina es en meses entonces lleva aprovechar este tipo de tecnología no hacer una inyección semanal o mensual sí, sí, sí va a durar mucho más me gusta la idea de dosificación a la medida de acuerdo al paciente pero la capacidad de redosificar si puedes medir la proteína entonces puedes dosificarla de acuerdo de la proteína con nuestra tecnología una buena cantidad de material genética al principio como nosotros lo estamos viendo con este anticuerpo puede ser una dosificación indefinida tener una carga genética a medida que crecen los chicos entonces va a hacer falta una dosificación repetida sería cargar y mantener yo no diría que para nosotros estamos mirando el consejo científico para el mejor enfoque creo que va a cambiar el mercado la enfermedad el campo va a cambiar también que surgen nuevos medicamentos no siento confiante comentar exactamente que podríamos ser desde el punto de vista de la redosificación necesitamos tener el punto de vista de los padres y los pacientes y los médicos para saber que se van a necesitar en el futuro hay que mirar la perspectiva de los pagadores entender lo que tienen que ver las compañías de seguro cuando miramos el diseño de desarrollo de ensayo clínico va a cubrir lo que los padres pacientes y los médicos y los consejeros y los pagadores están buscando tenemos un minutito hablar del patito feo en el desarrollo de medicamentos que es la seguridad no se puede producir pero estamos empezando a reconocer que parte del riesgo beneficio que está surgiendo en una parte de los enfoques tecnológicos que te preocupan una de las cosas que nos emociona con nuestra plataforma son los anticuerpos porque tienen una seguridad muy definida ya tenemos una versión humanizada yo creo que con los anticuerpos ya tienen 20 años en existencia entonces no tenemos que preocuparnos de la inmunología que creemos que es el reto más grande y vamos a tener un perfil de seguridad mucho más definido y no lo hemos visto en nuestros modelos animales y vamos a ver qué pasa con los pacientes última palabra Janine estamos dirigiendo a la seguridad al empezar bajo con una sola dosificación asegurando que cualquier paciente que no va a responder de una forma insegura o adversa y siempre tenemos la oportunidad de introducir medicinas inmunológicas que es de supresión que necesitamos actualmente con nuestro vector mira nuestro debería de ser meses años podemos dar dosificaciones múltiples en un marco de tiempo de un mes o dos meses y esperemos que dure varios años antes de que necesitan una nueva carga como quien dice nos emociona mucho lo que está pasando con estas tecnologías lo vimos ayer con la evolución de la misión son eso hay mucho entusiasmo por lo que está pasando también en la genoterapia y ahora tenemos un sentir de estas tecnologías donde se dirigen en las brechas o debilidades eso va a tener un impacto en los tres cuatro o cinco años y siente como se está juntando todo me gustaría habernos tenido más tiempo para las terapias de combinación pero creo que ya tenemos lo que está pasando actualmente y lo que va a pasar en el próximo par de años y en los próximos tres o cuatro años gracias a todos se los agradezco gracias chicos gracias